Y bueno, maestros en Jalapa precisamente están pues pidiendo el pacto colectivo y el pago de sus salarios. Con esta información vamos a iniciar en este enlace hasta este departamento con Alex Rodríguez. Muy buena tarde. Gracias por el cambio compañeros. Buenas tardes Guatemala. Buenas tardes amigos en el canal o en el noticiero. Tenemos importante información. La dirección departamental de educación fue tomada por los docentes que al parecer se encuentran inconformes. Y esto por el incumplimiento de las autoridades educativas en cuanto al pago salarial desde el mes de enero a la fecha en este caso en los maestros o para los maestros del FED. Estas mismas personas como docentes dicen no estar recibiendo su salario. Aparte de esto hay incumplimiento en el pacto colectivo por lo que estas instalaciones a mis espaldas han sido tomadas. Los mismos docentes dicen que llegar a las últimas consecuencias hasta que la directora departamental de educación licenciada Yadira Islac les dé una respuesta positiva o algo que les dé la esperanza de recibir su salario. También fue presentada ante la Procuraduría de Derechos Humanos un documento en donde se apertura un expediente. Al momento una fuerte cantidad de docentes se encuentran en el interior de estas instalaciones. Es el reporte que tenemos y volvemos a programación normal.